Desde el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena se siguen gestando las buenas noticias para la comunidad académica. Esta vez se destaca la actualización del programa Talento Magdalena, con el que se pretende ampliar la cobertura y beneficios para quienes accedan a la Alma Mater a través de dicha iniciativa. Talento Magdalena es una de las cosas en las que más nos sentimos orgullosos de esta administración y este Consejo Superior, pero teníamos que poner algunos parámetros de evaluación y de seguimiento y de compromiso para que este programa crezca y tenga mejores resultados. Devolverle al territorio lo aportado desde la Academia, comprometer a los estudiantes con las comunidades, aportar al servicio social, formar nuevos liderazgos y participación en monitoreas académicas son algunas de las acciones que incluye la implementación de Talento Santa Marta. Es una actualización que de fondo lo que busca es comprometer aún más a nuestros estudiantes con el territorio, con sus compañeros estudiantes y con el servicio social. Qué rico que la universidad está llegando más al territorio, pero también viendo las necesidades que hay en ese territorio, que puedan terminar este proceso con nosotros. Es una necesidad latente, sobre todo porque los estudiantes que se han venido beneficiando de ese programa. En hora buena, se trata de que también sean agentes transformadores del desarrollo en sus regiones donde ellos provienen. Durante la reciente sesión del máximo órgano de Unimagdalena, se evaluaron otros proyectos como la autorización de la alma mater en calidad de miembro académico de la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, el ajuste del sistema de extensión y disposiciones de contratación en servicios generales. Bastante satisfecho la ejecución presupuestal que ha venido haciendo la Universidad del Magdalena en todos sus proyectos de inversión. Nos dejó muy tranquilos viendo la universidad cómo hace uso de sus recursos de una manera seria, responsable. Trabajamos varios procesos que terminan repercutiendo positivamente en la Universidad del Magdalena y en sus procesos aún más incluyente e innovadora.